¡Hola Fantásticos! Yo soy Ma Yo soy Bren Yo soy Yachi Y nosotras somos ¡Blogueras Fantásticas! El día de hoy como en el video de si lo tocas te lo pones Hoy vamos a hacer un si lo tocas te lo comes E igual que en el video anterior Este consiste en que va a haber cuerditas colgando del techo Y en unas bolsitas van a estar los alimentos El Team Fantástico otra vez nos va a hacer el favor de ponernos y esperemos que no se pasen Y en cada ronda consiste en caminar caminar Todo lo que toquemos lo vamos a recolectar Pero al final del recorrido vamos a tener varias cajas donde va a estar escondida la cuca La ratita por si no se acuerdan de ella Y a quien le salga pues no tendrá que comerse nada, se salvará Pero si no nos sale a ninguna de las 3, vamos a tenernos que comer todo ¡No! ¡Quiero cuca! ¡Quiero cuca! Sí, yo también quiero la cuca, la cuca es mi hija, que no se acuerdan ¿Y quién va a ser esta? Demar Tiene su color Ay no Bueno, ya vamos a comenzar Bueno, empecemos con la primera ronda ¡1,2,3! ¡Ay tengo miedo! ¡Ya agarré algo pero! ¡Estoy perdida! ¡Pero como de saco esto! ¡Estoy perdidas! ¡Perdidas! ¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas, perdidas ¡3,2,3! ¡Ay no! ¡Listo! ¡Esto está suavecito raro! ¡Ah! ¡Toqué algo! ¡Esto huele feo! ¡Ay no! ¡Sabía que algo me chocaría en la cara! ¡No me gusta! ¡Ay no! ¡Algo huele a tono! ¡No! ¡Ay no! ¡Esto se siente raro y asqueroso! Como pulpo Sí, a mí me llegó el olor de pecado ¡Ya terminé! Pensé que había terminado pero sentí otra cosa ¡Ay no! ¡Ay no puedo ver! O sea, creo que no me tocaron cosas tauteras A ver si no me quedó marcado en los ojos ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¿A qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ay qué rico! ¡A mí me encantan hijos! ¡Ay me tocaron unos elotitos! A mi apio y... ¡Ay el apio y esto! ¡Nunca lo sabremos! ¡Ahora vamos a pasar a las cajas! No puedo que me toque mi cuca ¡Cuca! Cuca, por favor ¿Ya? ¡Dos, tres! ¡Va! ¡Ay! Yo no he tocado nada ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una pero no sé si elegirla! ¡Ay yo tampoco! ¡Ay no voy a tener que mostrarla! ¡Ya tengo caja! ¡Ahí está vacía! ¡Ya tengo una caja! ¡Ya tengo caja! ¡Ya tengo caja! ¡Yo pensé que no traían nada! ¡Se sentía muy medianita! Señor, qué suerte tienen algunos ¡Te salvaste de comer! ¡Te salvaste! ¡Te salvaste! Bueno ya, vamos a comer Bueno como a mí me tocó la cuca Por esta ronda yo me salvo de comer lo que agarre Pero ellas no Entonces yo les voy a echar borras de que ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si puede! Yo voy a empezar con las galli... No con la crema de cacao ¡Ay! ¡Ya cállate! ¡Cállate! 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 Te dejes lo más rico para el final Para que te quites el más sabor Sí Yo no sé que sea esto Voy a probar Aquí ya se salió la crema de cacahuate ¿Aquita? ¿Qué es eso papilla? ¿Qué es eso? ¡Ay no sé! Es marisco No es que sea Es marisco A ver ya, si puedes, si puedes Si, ya si puedo con esto Cualquier cosa Están tus apios No me gusta la crema de cacahuate ¿Qué? ¿No sabe mal? Pasable Es algo de mariscos, atún, no sé que sea ¿Y te gustan los mariscos? Si Ahora me tocó un apio A mí me tocaron los cueritos Sí, ese sí te gusta Ay, pues el apio sí, pero los cueritos Ay, no puedo Sí, los cueritos no te van a dar mal, andale Si puedes, si puedes Si puedes Y tu chilito, eh ¿Cuál chilito? O sea, me lo voy a comer, perdónenme, perdónenme Pero es que, neta, no me gustan los cueritos No me gustan los cueritos Porque siempre me toca lo más feo a mí Muerde tu chile, tu chile No, 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 te lo tienes que comer ¿A dónde crees que va? Entra más rápido, te lo pases mejor Te lo pases mejor Te lo pases mejor Te lo pases mejor Te lo pases Más rápido Sí Ajá Ay, no, ay, no ¿Cómo fuiste a escupir lo que lo tienes que comer? No ¡Sí, sí! No puede No puede No puede Y entre más rápido te lo pases ya no sientes nada O sea, me lo va a pasar como pastillas Si quieres O sea, la neta, ni siquiera lo va a masticar Ya se está ahogando otra vez No, no se matará ¿Neta? Mejor sí ¿Más acabó? Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Sí, sí. Ya. Pásatelo, pásatelo, pásatelo. Pásatelo. De aquí no se mueve. Tienes galletas. Vamos, pásatelo, pásatelo. Aquí tienes galletas. Pásatelo, pásatelo. Te quito el más labor ya. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ay, la galleta! Está sufriendo realmente mal, en serio. Sí, ya me sentí. No, esto está muy feo. Pero no llores. Este es arroz inflado. ¡Qué rico! No está mal. No está mal, es arroz inflado, ¿verdad? Yo no lo entiendo. Bueno, ya esperenme, déjenmelo a cabo y ahorita nos vemos. Ya estamos súper, súper preparadas para la segunda ronda. ¡Sí! ¿Estás? ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ya toqué algo! Esperen, yo no he tocado nada. ¡Ay, ya tengo algo! ¡Ay, no! ¿Qué me tocó? ¡Ay, ya toqué otra cosa! ¡Viene horrible! ¡Ay, ya toqué otra cosa! ¡No lo puedo desamarrar! ¡Ya tengo otra cosa! Esto, 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 esto es polvito. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué me pusieron? ¡No, sí, no sabes! ¡No, no es cierto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya agarré otra cosa. Creo que ahora sí agarré bastantes cosas. ¡Ay, ya! ¡Ay, yo también estoy agarrando un buen! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ah, no puedo con el nudo! ¿Por qué siempre me toca lo más? ¡Ya quiero los de arriba! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡Ay, ya puedo! Creo que ya llega la luz. ¡Ay! ¡A la luz! ¡No sigas la luz, Brent! ¡No sigas la luz al final! ¡No me puedes desamarrar! ¡Veo la luz y quema! ¿Qué es esto? Ya. Creo que... Ya terminé yo. Ya, yo también. Sí, ya terminé. A ver, una, dos, tres. ¡No! ¿Qué es esto? Espérate, ¿qué es eso, Brent? ¿Ustedes saben qué es esto? Agarren, esto es como... ¡No toco lo mismo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. A mí me tocó dos veces papilla, ¿o qué es esto? Es salsa. ¿Es salsa? O no sé. No, es como... ¡No me gusta esto! ¡Otra vez un chile! ¡Ay! Yo tengo mogolubos. ¿Qué es esto? Café. ¡Ay! Creo que me lo preferí. ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Nor Suiza! ¿Qué cosas? ¡No! ¡Oh! ¡Huele a pollo! ¡Sala de apoyo! ¡Ya vamos a... Necesito a Cuca, necesito a Cuca, necesito a Cuca. Necesito a Cuca. 12 segundos después. ¡Vamos a buscar a la Cuca! ¡Una, dos, tres! Yo no siento nada. ¡Yo no siento nada! ¡Ya tengo una caja! ¡No, yo no siento nada! ¡Soy Barbasiega el pirata! ¡Ah! ¡Me creo! ¡Sí! ¿Dónde hay algo? ¡Ay! ¡No hay una caja! ¡No hay una caja! ¡No hay una caja! ¡No hay una caja! ¡Oiga, neta! ¡Estoy perdida! ¡Yo quiero otra caja! ¡Ay, aquí hay algo! ¿En dónde estaba? ¡No! ¡Ay, no! ¡No es cierto! ¡Ya la perdí! ¡Ay, aquí! ¡No! ¡No! ¡Ay, Cuca! ¡Ay, Cuca! ¡Ay, Cuca! O sea que... Ya vamos a comer. Ya vamos. Bueno, esto nos tocó. Vamos con el primer alimento. Yo voy con la papilla. Voy de lo más feo a lo más rico. Yo no sé qué elegir porque esto está muy feo. No sé qué fea. Y Nor Suiza. ¿Qué es eso? ¡Nor Suiza! O sea, ¿por qué a los bebés les dan esto? ¡Ay, no se fue lo mismo, Bren! Creo que esto es café. ¿Qué? La verdad mi experiencia con la comida molida no es lo mismo. ¿Por qué no fue chocolate en polvo? Aquí está. ¡Aquí está! Yo no puedo con el Nor Suiza. ¡Ay, se me cayeron los goles! Hay que levantar. ¡Qué feo sabe el café! Ya, va. Ya, una, dos, tres. Mejor me voy a agarrar. Mejor os voy a agarrar. Mejor os voy a agarrar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me voy a agarrar. Me voy a agarrar. Me voy a agarrar. Voy por la segunda bolsita porque me tocaron lo mismo. Te tocó lo mismo. A nosotros nos tocó lo mismo. Ay, eso huele muy feo. No sé qué es. No sé qué es fea. ¿Ajá huele amarillo? A ver. Sabe a dentista. No pues. Sabe a mar. O sea, a playa. Vaya. Eso explica muchas cosas. A playa. Sabe muy feo. Sabe muy feo. Sí. Se pudo, se pudo, se pudo. Se pudo, se pudo. Ya me lo tragué. Ya me lo tragué. Ay, no. No, no puedo. Ya. Ya voy a terminarme esto ya. Yo también. Ya. Así. Sí. Me lo voy a tragar como pastilla. Guacala. 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 Vamos por el tercer alimento. Yo tengo cafecito. Yo tengo algo que no sé qué es. A ver, antes del chilito voy a... Me ponen el café. Es que el café ya lo probé y sabe. ¡Ay! ¡Mmm! Guacala. 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 ¡Diablo, señorita! ¡Ay! ¡No! 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 A mí mi lechita en polvo está bien buena. ¡Ay! A mí sí me gusta la lechita en polvo. A mí sí me gusta el café, pero esto sabe horrible. Así me atoró. ¿Vale? ¡Mmm! ¡No! ¡Necesito leche! ¡Mmm! ¿Comí esto? ¡Mmm! ¡Un forofo! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Sí! 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 Eso es de gente muy cochina. Ya nada más nos queda un bocadillo. A mí me tocó buh-bulu-buh. ¡Ay, qué rico! Yo pepinillos. Neta no sé qué es esto, pero parece un dulce. Yo solo espero que no esté tan feo. Está medio ácido. Esto sí está muy rico. A mí me encantan los pepinillos, pero estos están medio ácidos, como medio... Para ser un dulce no me gusta. Sabe como a las obleas estas de... De las obleas. De estas. Bueno, ya vamos con el siguiente reto. Vamos con la tercera ronda. ¡Qué horror! ¡Aaah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¡Ay ya que no! ¡Ay ya que no! ¡Ay ya que no! ¡Ay ya que no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay ya que no! ¡Ay 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 no! Creo que yo ya estoy agarrando muchas cosas. Esto no me conviene. ¡Yo también! ¡Ya! ¿Dónde está el final? Creo que ya agarré. ¡Oigan! ¡Ya llegué al final! Yo no sé si ya llegué al final. A más espero. Sí, yo creo que sí porque estás conmigo. ¿Sí? Sí, ¿no? ¡Ya llegué al final! ¡Estás en el final! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Ya llegué al final! ¡Libre! ¡Ay! ¡Mi sopa! ¿Esto es clamato? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay agarré papas! ¿Chile? ¿Qué es esto? ¿Es aderezo? ¿Mayonesa? Esto es cebolla creo. Esto es como clamato. ¡Ay mi vida! Esto sí es mayonesa ¿no? Vamos a la caja mejor en busca de la cuca. ¡Sí! ¡Cuca! Ahora sí quiero que me salga cuca. No quiero el habanero. Una hora después. ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Aaah! 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 ¡Ya tengo! ¡Ya calmen! ¡Y no tiene nada! ¡Y nada! ¡Aaah! ¡Otra vez la misma! ¡Oya cálmese! ¡Ay! ¡Qué suerte la mía! ¡Aaah! 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 ¡Otra vez a comer todas las tres! Bueno, vamos con el primer alimento. Yo voy con los dos primeros. Le muerdo al chile y me tomo esto. ¡Muy bien! ¡Ay! Esto es como... No sé qué es esto, pero me empopo de pájaro. Eres un enfermo, amigo. Como esto es... Como aderos... ¡Aderosito! ¡Aderecito! Le voy a poner la cebollita ya de una vez. Le voy a hacer como más dos por uno. Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo. Oye, sí hay mis tenis. ¡Ay! ¡Preda tu pelo! Cuidado. Ya, ahí voy con la cebolla. ¿Con cebolla? Yo voy con las papas. ¡Ay, lo más rico! Yo voy con... ¿Qué es esto? Es como crema. No sé qué sea. Voy a dejarme ir por agua. Creo que es queso. Creo que nada me quejo de la cebolla. Me gusta la cebolla. Es queso. Eso está muy bueno. Creo que lo más rico de hasta ahorita han sido las papas. Oye, me gustó este aderezo. Vamos con otro. A ver. No, estoy muy enchilada. Estoy muy enchilada. Yo no sé qué sea esto. Es mayonesa. Me tocó un líquido. No sé qué es. Parece refresco, pero no sé. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Que quiera! Está manga! No... ¿Ayy! ¿Qué me falta, qué me falta? ¿Ayy? Como que no sabe muy rico. Me falta esto también. Lo sé, Lotito. ¡Qué rico! Yo no puedo hablar de lo enchilada. epicorrend fino, como que no sabe muy rico. Creo que no me gustó este líquido, no sé qué es Papitas Sí, esto con todo gusto Voy con las laminitas del histerine No, es que con lo chilado y todo, o sea, me borde la boca No puedo Y yo viéndola así como de, ¿es un de come? Fija, 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 fija Fija, 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 fija ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Eso está rico Te voy por agua Yo ya voy con el último, ya Chocolate Ay, no ¿Qué te falta? No puedo, estoy bien chelada Yo la veo que ella se está haciendo la víctima Víctima Voy con mis tamarcitos, estos son los mejores, los amo Pero también es chile, ¿no? Y esto Es que mis labios de verdad no los puso Ay, ese chocolate me cayó Sí Ay, qué rico Pero puro chile Puro picante A Mar, ahorita, en esta ronda Pues yo ya terminé Yo también, ya terminé Ya vamos a la última ronda Y vamos con la última ronda de este juego Una, dos, tres A ver, agarré aquí algo Ay, mira que hay otra cosa No Ay, otra vez ¿Qué? Papi, niño No, su hija Ay, papio Papitas, creo Ay, yo quiero papitas Creo que yo ya llegué Yo también, ya llegué Tres, dos, uno Ay, ya ¿Y ya? Ya Un líquido Ay, yo ya me lo sé Me cayó un líquido Ay, no ¿Otra vez? ¿Otra vez, papi? Ya La vida es un riesgo, carnal ¿Otra vez? A mí otra vez lo peor me tocó ¿Y qué es eso? Esa, esto Vamos por la cuca Dos muy abogurridos minutos más tarde Una, dos, tres Ay, ya pasé algo ¿Ya? Ya Una, dos Ay, ya pasé algo Ay, ya pasé algo Ay, ya pasé algo Ay, me tocó la cuca Más vale que te calmes Nunca le tocó las cucas Ay, me tocó Ay, pero a María mi tío Ay, te salvas Y para mí yo no Dios las bendiga Dios las bendiga Vamos a comer Vamos a comer Yo me salvé Sí De verdad estoy muy feliz De verdad que no sé Ni por dónde empezar Yo no quiero esto otra vez ¿Por qué me persigue la desgracia? Me tocó lo que te tocó hace rato, Bren Esta cosa Ay, no Y esto ¿Qué efecto se está saliendo? Cuidado Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Me falta una cuchara Ay, guácala Si no Esta cosa es real, hijo Pica horrible ese chile Ya no puedo con esto Sí, se puede Ay, no, no se puede Ay, no, guácala Bueno, yo las acompaño en su dolor Con mi chilito y mi dulcecito Estas caras Sí, ya sé O sea, la doy, pobrecita Igual sufrí Sí, se puede Sí, se puede Ay, guácala ¿Qué es eso? Creo que es yogur ¿No es leche? No, es lechera Me tocó hace rato No es yogur No, la lechera es más espesita Más amarilla, ¿no? No sé A ver Bueno, yo ya voy con este Es que Ay, espérense No puedo Yo siento que vas a guasquear Guasquear A guasquear My guasasquear 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 No ordenaste tu papeleo anoche A ver, ¿qué tal? Ay, mira, sí lo echaste bastante, Ana ¿Está bueno? Sí, es leche Es como yogur, está rico Yo ya voy con el último Me tocaron papitas Para el mal sabor ¿De boca? Porque ahí tengo unos misterios No entiendo Y por último ¿Qué te falta? Está cosa asquerosa Ay, ya te había tocado, ¿no? Sí, ya me había tocado Que parecía refresquito Pero sí es refresco Pero un refresco raro Pues está raro No sabe rico Esto estuvo muy asqueroso Yo quiero joli Sí, no, creo que yo en esta Sí sufrí bastante Yo también O sea, bastante Bueno, ya Y es lo último, ¿verdad, Angie? Ya terminé Cumplimos el error Lo logró, señor Lo logré Ay, sí Muy bien, equipo Muy bien Sufrí mucho Sufrí mucho Pero Te amo, bebé Tú me salvaste De la tragedia En mi vida Te amo Qué hermosa familia La verdad es que Cuca Yo sí te lo agradezco Porque también a mí me salvo Una vez A veces aquí no salvo Ya ves Por burlarte de Cuca Por burlarte de Cuca Bueno Hasta aquí el video de hoy Acuérdense que si les gustó Mucho este video Tenle muchos, muchos, muchos Likes Suscríbanse y compártelo Con todas las personas Que consideren especiales No olviden activar La campanita de notificaciones Y comenzar más que otro tipo de videos Quieren verte a las blogueras Fantásticas con Cuca Los amamos Besos Adiós